entonces julio al amigo al amigo el amigo amigo de sandra yo creo que tendría que ser un poco entre las dos que nosotros dijimos lo que nosotros vimos este día fui claro yo dije solo ustedes saben cómo se llevan pero lo que vimos este día quien para usted me voy a traducir dijo sandra me contaron entonces sandra para un reconcilio ahorita la comercialía está cerrada entonces sandra cómo ayudar la sandra cómo ayudarla de 4 444 cuerpos blanco está bien blanco blanco no es que tiene uno blanco pero yo ya un café que le ponga el espejo perdóname bichita y en el otro espejo y si lo intentamos de nuevo en el otro recuérdame siempre soy tu rin rin y en el otro una chorchita de un gallo es que aquí ya no va a caber va a ser un gran roperón vaya entonces sandra voy a tratar de ayudarle un poquito vaya mire este no 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 le voy a ayudar este día lo que pudimos ver es de que nayeli se comportó un poquito más madura solo en el vídeo porque porque ella hizo lo que tenía que hacer para hacerla quedar mal a usted porque ella la conoce a usted ella la conoce ya sabía cómo provocarla exacto entonces usted cayó en el juego de ella me llegó que usted agarró la onda porque todo aquí todo es show lo que pasa aquí todo es show verdad pero pero al final no el ropero iba a estar en la sede pero al final al final hay gente que no se cree que esto es show y van a decir de que usted ya tenía que ser un poquito diferente esta vez que vino a ver a nayeli lo que pasa que estaba bastante emocionada que usted iba a venir desde hace tiempo le estaba diciendo a pollo pollo yo voy a pagar el carro yo voy a pagar el carro para ir a traer a la yo no voy a poder dijo porque no voy a poder pero voy a pagar el carro apoyo le decía apoyo le decía ok vaya entonces la nayeli no se amargó agarró agarró la onda y la hizo quedar mal a usted pero mire que ya no se amargó mire como le dijo la nayeli sus propias palabras el que se enoja pierde es que no está enojada pero si está disgustada así es que usted tiene la cara la mexicana descuadradita vaya pero mire mi recomendación es para las dos que después del show así como te estaba la vimos que estuvieran juntas y todo que hablen y arreglen ya pechando que están en persona pues que se lleven bien y y así cuando cuando usted le toque irse de nuevo para allá pues sí que no sigan así con que te hago sentir mal y yo la hago más sentir peor a usted porque no se trata de eso y que no se va a ir así disgustada no además no de parte de la nayeli yo la veo tranquila ajá la veo tranquila pero pero a usted la veo como la veo a usted como ay esta bichita bichita me la está haciendo desgraciadita dice usted jajaja sí pero no hay nada mejor pero mire sinceramente sandra no hay nada mejor que este columpia para arreglar la diferencia la verdad como no si hay diferencia porque usted está para aquel lado y ella está para aquel lado eso quiere decir que si hay una diferencia de la vez y pues decídense llegando a narnia entonces empiece usted no sé cualquier cosa que le quiera decir a sandra pero viendo la de ella y todo llama duramente ya en serio ya esto es serio no tirándole arreglando arreglando así que si la ofendí o la hice sentir mal con todo lo que dije le pido una disculpa pero usted ya sabe que el show y el show se sigue y así no más nadie la quiero mucho gracias por haber venido a este día especial para mí no aquí ahorita no aquí 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 pero aquí está el columpio de la amistad la quiero mucho pero porque un paypal antes ya hasta cuando estábamos haciendo ejercicio paypal anda su paypal aquí hasta le está enseñando el camarón como tiene que ser así se arregla yo le comparto me puede decir presteme tanto y yo lo paso ahí si puede no el mío estable no te ocupe no no se va a quedar aquí se va a quedar aquí porque ando para colombia entonces Nayeli vaya dele ah pues sí que de mi parte de mi parte este que si la hice sentir mal le pido una disculpa y pues igual gracias por haber venido y a pesar de que no ha andado usted bien o no se ha sentido cómoda ni nada por el estilo pero de mi parte le pido una disculpa y gracias por todo lo que ha hecho ok un abrazo un abrazo 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 miren aquí un abrazo ay así no vi bien es que tienes que acercarte más yo no 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 al otro al otro ese brazo ayúdale 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 todavía faltan las palabras de sandra tal vez el amor de ella aquí hay amistad ayúdale 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 a la norma así como cuando le dice la jenny amor calles y ustedes jajaja solo falta que ya enviamos un amarre también i tan grande miren también respondele no respondele einer por favor le voy a основar salen 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 a 8 ¡No, ellos!